Música Campeão Brasileiro, Bruno Ramos E no meu banco direito, com cartel de títulos, tetracampeão, cearense, bicampeão, norte-nordeste e campeão brasileiro, Fábio Chelebrei Vamos ao combate 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 ¡Gracias! 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 Chicos, vacias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sёあるes! ¡Vamos para arrastar a élFF ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡É! ¡Gracias! Tanta na platasda, sobe, faz postura, fique em pé com ele. ¡Vamos, puxa! Acabou, ¡io! No CAMABELLO, FAMÁLEZ. Entrando fechar essa jeita? Bueno, ten familiar con Ondidini. ¡Yo estético ahí! ¡Data en este brazo, baja en esta batata! El perro del fuego al aire los ojos del dedito ahora va a matar al cuadril de él va a matar al cuadril del vengan Cherel, 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 joel no abdome de él no me siento Cherel Coisa que, brother? Cherel, cherel jale direto al abdome de él para perder al cuadril de él Le da un plato ahí va a matar el pecho de él falta 3 e 40 Ahí no, pongo Es fue explosión del chale, lailda que está diciendo ¡Vamos a eso! ¡5 a 0! 5 a 0, Bruno ¡Falta 3,5! ¡Vamos a ese brazo, señas! ¡Fue, fue la hora, mi! ¡Vamos a la cara, seopeo! ¡Vamos a la cara, no lo pegué! ¡Vamos a la cara! ¡No sé que nos vamos! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos a la cara! En el cajón tiene 40. Pero hay que tener esa presión. Construye. Construye, Chayra. Venga, va a tirar esa base. Venga, va a raspar de nuevo. Ojo en el chão. Abre el joelho. No, 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 no. Falta 3. Está me sintasando. Cuidado ahí. No, 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 no. Ajeta esa base. Ajeta esa base está sentada. Ahí. Ajeta esa base. Como que espera eso? Calme, hola. No, no exterior. Siis. Siis. Ahí, ahí. Cuida la cabeza. No, no exterior de nuevo. Están programadas de nuevo, que seockar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!